En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Él informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Miró su brújula en busca de una dirección, pero emitía lecturas erráticas. Posiblemente hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Como probablemente ya sepas, este está situado cerca de las Bahamas. Hay una estructura extraña alrededor del fondo de las islas. El fondo del océano allí es inconsistente. De vez en cuando, el suelo arenoso es reemplazado por gigantescos agujeros oscuros, como un lugar habitado por una anguila gigante. El problema más común con estas cavernas, llamadas agujeros azules, es que a veces los maremotos pueden hacer que produzcan vórtices y remolinos. Los buzos experimentados dicen que son como cascadas en medio del mar. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops partió de Barbados y se dirigió a Baltimore. El barco atravesó el Triángulo de las Bermudas en su viaje y nunca más se le volvió a ver. Nunca emitió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación, lo que lo convirtió en el barco más grande desaparecido allí. No se han encontrado restos. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en esa zona. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tienen explicación y nunca se han dejado restos. Muchas historias presentan informes supuestamente recibidos de aviones y barcos desaparecidos. Hay algunos sobre extrañas formaciones de nubes, túneles en el aire o sobre el agua, o la aparición repentina de una niebla espesa que brilla con luces eléctricas. Como dice la leyenda, algunas de estas anomalías no solo son capaces de desorientar por completo a cualquier nave, sino que también de eliminarlas de dónde estaban. Algunos entusiastas de esta teoría trazan una línea entre eso y los experimentos de Joseph Hutchison, quien intentaba demostrar que los campos electromagnéticos pueden chocar entre sí y producir todo tipo de perturbaciones en la realidad misma. Realizó innumerables experimentos en los que los campos electromagnéticos pudieron hacer que los objetos levitaran, salieran volando del agua y comenzaran a iluminarse. El mismo Hutchison piensa que cosas similares pueden tener su origen en lugares especiales como el Triángulo de las Bermudas. Hay algunas estructuras extrañas que se encuentran en el fondo de esta área espeluznante. Algunos incluso reportaron la presencia de pirámides gigantes allí. En realidad las únicas cosas gigantescas en la zona son las exageraciones. Las estructuras no parecen pirámides en absoluto, se trata del Camino de Bimini. Se encuentra al noroeste de la costa de la isla Nord Bimini. En realidad consta de dos extrañas formaciones rocosas. Ambas se ven sospechosamente como bloques de construcción. Una investigación mostró que las capas de suelos subyacentes debajo del Camino de Bimini presentan nada más que lecho rocoso sin posibles cavidades en él. Eso excluye totalmente cualquier posibilidad de que estas rocas sean parte de un edificio. En 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en esa zona. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como no se encontraron restos, nunca los sabremos con seguridad. La famosa obra de William Shakespeare, La Tempestad, se inspiró en el Triángulo de las Bermudas. Los marineros regresaban a Inglaterra y contaban historias de aguas traicioneras cerca de las Bahamas, donde los barcos desaparecían misteriosamente. Estas historias llegaron al dramaturgo e inspiraron su obra final sobre una tormenta en el mar que transporta un barco a una tierra misteriosa. El naufragio en la obra de Shakespeare se basa en un barco del siglo XVII, Sea Venture. Este transportaba suministros de Inglaterra a Virginia cuando fue golpeado por una gran tormenta en el Triángulo de las Bermudas. Fue azotado por la tempestad durante tres días y apenas llegó a la orilla. Los sobrevivientes quedaron varados en un tramo desolado de las Bermudas durante nueve meses. El fondo del océano en el área está lleno de naufragios de todo el mundo y de todas las épocas. Y como puedes imaginar, este es un lugar perfecto para los cazadores de tesoros lo suficientemente valientes como para desafiar las misteriosas aguas de la zona. Uno de estos buscadores de tesoros tuvo la suerte de toparse con un mapa secreto, elaborado a partir de la órbita del planeta en los años 60, durante uno de los primeros vuelos al espacio. Este mapa revela muchas coordenadas de naufragios en el área del Caribe. El cazador de tesoros más afortunado del mundo creía que éstas debían conducir a los restos del barco, que formó parte de la expedición de Cristóbal Colón. Lo que encontró allí fue un enorme objeto no identificable cubierto con capas y capas decorado. Tenía largas protuberancias que sobresalían en grupos de cinco en diferentes direcciones. Cerca se encontraron otros dos objetos idénticos. Y justo enfrente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Entre 1950 y 1954, nueve embarcaciones desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaio Maru 5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables, pero también desapareció. Después de este incidente, las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y se anima a los navegantes a evitarla. La gente local de la isla de Andros, parte de las Bahamas, tiene una leyenda en su folclor sobre una criatura gigante y vil parecida a un pulpo llamada Luska. Nadie sabe qué tan grande puede ser, pero creen que es responsable de la desaparición de embarcaciones en el área. Y por extraño que parezca, se vieron e incluso fueron atrapados algunos pulpos gigantes cerca, aunque no eran tan grandes como la criatura legendaria. Por otro lado, ¿un pulpo gigante capaz de arrastrar barcos hasta el fondo? Ninguno ha crecido hasta un tamaño tan grande hasta donde sabemos, por lo que esta versión no parece demasiado preocupante. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El norte verdadero es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético apunta al polo norte magnético que vaga constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta, tu brújula se comportará de manera extraña. No apuntará exactamente hacia el norte. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra se debilita en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo, las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un trabajo inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica para barcos y aviones. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio del lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es la zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones. Y si bien esto tiene sentido, no es la frecuencia de las desapariciones la responsable del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la falta de explicación o de restos encontrados. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden tan rápido y sin dejar rastro. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80 han desaparecido allí 16.000 personas. Testigos oculares de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, relámpagos, bolas de luz y alucinaciones. En Alaska todo es un poco más complicado. Personas, aviones, barcos simplemente desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie para decirnos cómo se sintió. En 1950 un avión despegó desde Anchorage, Alaska con destino a Great Falls en Montana. Llevaba ocho tripulantes y 36 pasajeros. Dos horas después del inicio del vuelo el capitán informó por radio que todo estaba bien. Y luego silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y cerca de 7.000 personas buscaron la aeronave. Ni rastro, ni siquiera un tornillo o perno. Nada. Ese misterio hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y en su mayoría despoblada que pasa cerca de Anchorage, Beryl y Juno. Oye, no sabía sobre el Triángulo de Alaska. ¿Y tú? Seguro que sí porque eres una persona lista.